La Corneta Rodante de Charly Estaban varios artistas, y yo decía, wey, no me van a pelar Porque antes de subirme, ellas estaban en sus dedos, nomás no sé ustedes y así Pero ya cuando me subí, ya estaban así Entonces ya después me preocupé porque tenía mucha atención de ellas Pero gracias a Dios, vamos a ser excelente y pues escuchen mi canción A ver, ojalá les guste, le hice con mucho cariño Está buenísima tu canción, a mí me encantó Oye, ¿cómo se pueden encontrar en las redes sociales? ¿Dónde podemos ver tu canción? Mis canciones las pueden oír a YouTube, Alexis Santana Y en Instagram, soy Instagram, al 100% Entonces, Instagram como Alexis Santana, yo pago oficial Oye, y aprovecho, ya que te tengo aquí enfrente, para hacerte una invitación Vamos a tener un evento en Parecitos Sanal, el día 24 Me encantaría que vayas con tu bailarina a cantar tu canción hasta abajo A hacer extra, a hacer extra, me encantaría, claro que sí Mándame WhatsApp y hacer extra Te llamo y nos ponemos de acuerdo, me da mucho gusto verte Entonces nos vemos ahí el sábado 24 para que vayan, porque se los juro que va a estar... No, no, ¿para qué te digo? No, mejor vayan, no se van a arrepentir Oye, aprovecho y mándanos un saludo para la Corneta Rodante, por favor Claro que sí, amigos de la Corneta Rodante, soy Alexis Santana y les mando muchos besos a todos Oigan, si vengan para acá, me acabo de encontrar un mujerón, guapa toda ella, sexy, atractiva Yo no puedo a la hombros de la niña, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien y tú, muy guapa Es nada más esta belleza de mi mujer Me haría vuelta, pero no hay mucho más No hay espacio Pero siempre es guapísima, Jessy, Ana La verdad me encantó, creo que es un mejor éxito, va a sentir que va a ser un éxito Y tiene muy buen ritmo, la letra, ¿qué tanto? Oye, aprovecho, mándanos un saludo para la Corneta Rodante La Corneta Rodante, les mando un besote y qué bueno que están acá Oye, ¿qué encuentras? ¿Qué estás haciendo de trabajo? ¿Qué me da detalle? Pues ahorita estoy muy contenta porque voy a lanzar un cuento con Jenny de la Vega De música, de reggaetón Bueno, vamos a tener música, reggaetón, banda Va a ser un cuento, la verdad, súper dinámico, que nunca lo había visto Y vamos a estar las dos La mumbia, la jurena, las dos Les va a encantar Y bueno, ¿y por el cuento va a ser una satisfacción? Como más o menos en un mes De hecho, sigan en nuestras redes sociales Estamos en Instagram como Liz Comisión Así se llama luego Lili ¿Cómo se llama? Lili 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 Es toda una dinámica Cuando la hacemos les vamos a explicar por qué se llama Lili Ah, muy padre Amigos, ya saben, vean el cuento Tenemos la policía, ella cantando junto con Jenny Las dos son cuantísimas Las dos son súper sexys Me da mucho gusto ver este tema Así, muchas gracias, guapísimas como siempre Gracias Gracias Vénganse amigos, vamos a ver a quién más vemos por acá Gracias 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 Gracias